Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo crear nuestro primer test funcional con Jotameter. Mi nombre es José Manuel Moreno, actualmente soy responsable de calidad en mi empresa y aquí os dejo mi link por si queréis contactar o si tenéis alguna duda. Nos vamos a ir a nuestro Jotameter. Teniendo nuestro plan de pruebas, lo que vamos a hacer es mediante un template o plantilla crearnos nuestro testing plan. Ya tenemos nuestro grupo de hilos y un componente para visualizar los resultados de nuestros test. Lo siguiente va a ser que tenemos aquí preparada nuestra API. Básicamente es un API SOAP, un API que nos ofrecen de forma gratuita, en la que va a multiplicar dos números. Aquí tenemos lo que sería la URL de la API y aquí el cuerpo que tenemos que enviar. La configuración que también la tocaremos y vamos al día. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser configurar nuestra petición HTTP. Esta petición va a ir hacia esta dirección. El protocolo que lo tenemos aquí lo ponemos en su campo. Quitamos esto que es necesario. Cogemos nuestro path y nos lo traemos aquí. Vamos a cambiar la petición ya que se trata de una petición POS. Además es una API SOAP con lo cual todas las peticiones que va a aceptar van a ser peticiones POS. La ponemos aquí y lo que quedaría sería configurar nuestro body data. Vamos a copiar exactamente el body que nos dan de ejemplo en el cual se van a multiplicar dos enteros en este caso 5x5. Vamos a guardar nuestro test aquí mismo por ejemplo como calculadora y a continuación lo que vamos a hacer va a ser el tema de configuración. Tanto el gestor de cookies ya que no estamos tratando con un navegador tenemos que implementarlo y también tenemos que implementar otro componente para que el API entienda que datos le estamos enviando. Nos vamos a elementos de configuración y nos vamos a gestor de cabecera HTTP. También lo subimos para arriba para que quede de una forma más estructurada y vamos a añadir aquí el siguiente parámetro que sería el content type que lo tenemos aquí en la propia definición del API. Como es un API SOAP se comunica en base al envío de datos XML que es lo que configuramos aquí. A nuestra petición le vamos a poner un nombre significativo. Guardamos y vamos a visualizar los resultados. Como vemos no ha respondido nuestra API con un 200K. Vemos que se han enviado correctamente nuestros datos mediante el método POST a la dirección que queremos. Que se han enviado los dos dígitos y los datos de la respuesta en el que tenemos nuestros resultados de la multiplicación. Hasta aquí este vídeo sobre el testing funcional de API mediante JMeter. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre JMeter y el testing funcional de API, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!